Saludar y a ponernos a las órdenes con la ola de servicios que son, ya sabes, poda, desasolve, todo. Ya tuve el gusto. David me asesoró un poda de árboles. Perfecto. Muchísimas gracias. Yo estoy a tus órdenes, ¿eh? Muy agradecida por tu labor. ¿Qué fue lo que se realizó? La poda de árboles que propicia mucho la delincuencia aquí. Como en la noche está oscurita con las ramas, no se vive. Quiero felicitarte porque has hecho una labor impresionante como alcalde. Te agradezco muchísimo. Eso primero, mi gran admiración y todo porque todos los que has hecho. Tenemos un gran equipo de trabajo que nos ayuda a cumplir. Gracias por ver el video.